Hola madridistas, muy feliz de vestir la camiseta de Madrid, tengo ganas de jugar mi primero partido pronto, a la Madrid. Y bueno amigos, el día tan esperado finalmente ha llegado 16 de julio del año 2024, parece hasta irreal lo que acabamos de vivir por muchas cosas, que bueno voy a repasar solo unas pequeñas cosas y hay una probabilidad bastante alta de que no pueda monetizar este video, porque bueno todos sabemos como es el tema con los derechos de algunas cosas de los clubes y bueno X, me da exactamente igual, es un video que tenía muchas ganas de hacer repasando algunas cositas que dejó la presentación de Don Kilian Mbappé y que ha sido increíble en general, ha sido increíble, me he visto la mayor cantidad de clips posibles, o sea lo que he podido ver lo he visto y ha sido realmente increíble, quiero que repasemos unas cositas que sobre todo en rueda de prensa me ha parecido interesante y que bueno seguramente muchos de ustedes les va a parecer también y sobre todo, sobre todo que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, así que sin mucho más cuento pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general, quiero que vean ya, estamos en la Mbappé manía, realmente todo fluye con normalidad por acá, es que honestamente lo colocaba en mi historia de Instagram, qué fácil me ha ganado este tipo, a mí es así una cosa increíble, pero bueno, creo que nos merecíamos todos este momento, no me quiero enredar mucho más con este discurso tan cursi, así que quiero que arranquemos muy rápido y que escuchemos sobre todo esta primera intervención que ha dicho en rueda de prensa y que me gustó bastante, no sé si fue esta la pregunta de José Luis Sánchez, me parece que sí, sí efectivamente la de José Luis Sánchez, pero escuchen esto porque prácticamente todo lo que dice este hombre tiene cosas interesantes que analizar. Buenas tardes, aquí Kilian, a este lado. José Luis Sánchez para Jugones de la Sexta, dijo Frentino Pérez en una entrevista en el Chiringuito que quería firmar al Mbappé del sueño, hoy ha dicho el mismo presidente del Real Madrid que nadie se imagina el esfuerzo que has hecho por firmar con el Real Madrid, ¿a qué esfuerzo se refiere? Y tú has dicho hemos ganado, ¿a qué te referías con eso? Me siento como un privilegio de poder decir que soy un jugador de Real Madrid, fue mi sueño de niño, espero este momento desde muchísimo tiempo y ahora es la realidad, soy un jugador de Real Madrid y eso es un sueño, un sueño no se paga. Mi sueño fue jugar para Real Madrid y ahora soy un jugador de Real Madrid y eso es una gran satisfacción para mí pero también para mi familia porque saben que todo ese esfuerzo que tenía que hacer para venir aquí fue muchas etapas y ahora quiero pensar únicamente el presente y el presente que soy un chico muy muy feliz y tengo ganas de ver a mi compañero y el míster para jugar mi primer partido. La frase que, una de las frases que más ha repetido este hombre durante sus intervenciones ha sido soy un chico muy muy feliz, una de las frases llamativas de esta es los sueños no se pagan, que bueno ha dicho ahí medio con su español medio medio porque habla muy bien español para ser francés pero todavía tal vez la construcción es de algunas oraciones no, no, de hecho una parte que dijo me siento un privilegio en vez de decir un privilegiado pero bueno, en fin, se entiende a la perfección lo que quiere decir y me llama la atención aquello de que los sueños no se pagan de hecho también Florentino Pérez dijo algo como dijo algo como que tenía un esfuerzo que había hecho en papel o algo así y que nos hace pensar muchísimas cosas es evidente que ellos lo van a decir, sea o no sea verdad pero a mí particularmente es que me ha ganado con ese tipo de frases me llamó también la atención la pregunta de Ibai Llanos fue una de mis favoritas, ya les voy a decir cuál ha sido mi favorita pero quiero que escuchemos esta de Ibai que también me pareció interesante Hola, Kylian Mbappé, ¿qué tal? aquí Ibai en directo en Twitch ¿Cuál ha sido el compañero del Real Madrid que más te ha insistido para que ficharas por el Real Madrid? Yo tenía los franceses, los franceses que siempre me dicen ven a Madrid, ven a Madrid, es muy bueno, es el mejor del mundo también Vinny, que me mandaba mucho mensaje porque lo conozco me dice ven a Madrid, vamos a jugar junto arriba también los otros jugadores cuando jugaba contra me hablaban del club pero gracias a ellos porque cuando tienes grandes jugadores que quieren de ti es siempre bueno pero no necesitaba a los jugadores para saber que el Madrid es el mejor club del mundo pero es una buena cosa de saber que los jugadores del equipo quieren de mí y yo tengo muchas ganas de jugar con todos ellos Es que es calculador, es un tipo demasiado inteligente la pregunta que le hace Ibai tiene hasta cierta trampa porque si se fijan le preguntaba relacionado a los futbolistas del Madrid que le han pedido que viniera al club y él inteligentemente ha respondido de la siguiente manera a mí me gusta que mis compañeros, mis actuales compañeros los que van a ser mis compañeros me incitaran a venir aquí y saber que quieren jugar conmigo pero yo les agradezco mucho pero yo no necesitaba que ellos me dijeran que el Madrid era el club más grande del mundo para venir es que como les digo este tipo se ha metido en el bolsillo hasta el señor este que colocaba las camisetas estas que decía 0 Champions en papel ya vi que cambió la camiseta y si consigo la imagen te las voy a colocar aquí arribita es un genio en su totalidad por cierto me gustaría que viéramos otra esta imagen que me parece brutal también aquí vamos a ver claramente al padre de Jude Bellingham y a la madre de Mbappé Faisal Amari Ramón Álvarez de Mon en su momento dijo durante muchísimo tiempo que el problema nunca ha sido Faisal Amari que han habido otras cosas y de hecho una de las frases llamativas de todo el día ha sido probablemente el hecho de que haya dicho hemos ganado como si hubiera una especie de batalla o algo o sea no sé me llamó mucho la atención quiero que hagamos esto de DJ Mario porque yo creo que absolutamente todos hemos tenido esta reacción me pareció sencillamente brutal y creo que todos hemos sido DJ Mario el día de hoy vean esto quiero hacer una cosa con vosotros va a ser uno, dos, tres y vamos a ir juntos a la Madrid como una gran familia uno, dos, tres a la Madrid lo dijo, lo dijo sencillamente demoledor creo que tengo otro clip que ya lo vamos a buscar en el que también vimos como el público le decía rápidamente que se besara el escudo o algo así es lo que estuve viendo y me pareció también sencillamente demoledor porque es que es una imagen demasiado increíble aquí, aquí lo tengo ya lo he conseguido rápidamente por supuesto y en el que también vamos a ver por supuesto a Faisal Amari la argentina como dijo Paco Jullo la vamos a ver llorando y es impresionante bueno entiendo que es el sueño de su hijo del que le habrá hablado en infinidad de oportunidades y verlo ahí pues debe ser interesante pero vean esta imagen veo ahora a toda mi familia están felices veo a mi mamá que está llorando veo a toda mi familia eso empieza a gritar el público a ver yo honestamente no recuerdo nada similar nada parecido siquiera porque recuerdo que cuando Cristiano la gente tenía mucha ilusión pero yo creo que es esa sensación de que este hombre puede tener una carrera por lo menos parecida a la de Cristiano que a la gente le tiene esa ilusión creo que es la primera vez en la historia que un futbolista sin hacer absolutamente nada por el Real Madrid el público, la afición le haya querido tantísimo o sea es increíble es de loco la presentación de hecho creo que igual a la de Cristiano en toda la historia nunca se había visto una presentación con tanto público la de Cristiano y la de Mbappé récord histórico veamos esta porque me gustó llega desde el día número uno poniendo en su sitio a la prensa y ya me gustó bastante ¿quién dice que yo quería el número 10? aquí está un poco mal cortada pero dice ¿quién dice que yo quería el número 10? el periodista le dice que estaba frustrado o algo así por el hecho de que Modric se quedaba con el 10 y él dice que ¿quién le había dicho a él que él necesitaba el número 10? y ojo a la continuación yo te quiero preguntar si ese niño pequeño se veía con el número 9 en el Real Madrid y si aspira a llevar algún día el 10 tenemos el número 10 Luka Modric le gana el juego el balón de oro gana todo con el Madrid es orgulloso y feliz de ser cerca de él en el vestuario 9-10 somos cerca un placer para mí pero la verdad que la rosal no es importante para mí no veo lo que tengo atrás lo veo únicamente adelante la portería el gol todo lo que está atrás mi dorsal no es importante puedo jugar con el 22 29 48 no veo nada para mí es igual pero seguro que el número 9 es un número importante en el Real Madrid tenía muchos jugadores que que tienen el número 9 que son importantes es un honor de esa parte de este jugador que con el número 9 pero para mí el número no no es el más importante este tipo acaba de poner en su sitio bueno sabemos todos lo que es la prensa española y la decadencia absoluta que hay dentro de la misma tienes la oportunidad de preguntarle al mejor futbolista bueno para mí el segundo mejor futbolista del mundo que acaba de firmar por el mejor club del mundo y el mejor club de la historia y le haces esta pregunta tan absurda si le molestaba o algo o sea me parece realmente ridículo tan obviamente sacando un titular buscando un titular que tuviera algo decía mira este va a crear un conflicto entre Modric o sea es una estupidez y este hombre le ha puesto en su sitio la personalidad el carácter pero además la sabiduría de este tipo ya lo conocíamos ya lo habíamos escuchado muchas veces seguramente con el Paris Saint Germain con la selección francesa pero lo que ha hecho este hombre hoy es un ejercicio de grandeza yo creo que sin precedentes no creo que vaya a haber nada nada ni siquiera similar muchachos otra de las cosas que quería ver bueno aquí la tengo ya para finalizar poco a poco porque ha hablado también de su ídolo cristiano como no pudo haber sido de otra ha dicho algo muy interesante de verdad quiero que lo vea no voy a hacerle ningún tipo de preámbulo escuchémoslo directamente de Portugal quería saber qué significa para ti Cristiano Ronaldo si mantienes algún contacto con él si él te ha dado algún consejo o si tú le has pedido algún consejo y si te ha inspirado en él para el 1, 2, 3 a la Madrid porque él hizo lo mismo el día de su presentación es un niño cristiano siempre mi ídolo de niño como he dicho tengo la suerte ahora es un amigo que me da mucho consejo somos siempre de contacto eso es un privilegio él ha marcado la historia del Real Madrid me da siempre el consejo de trabajar de siempre estar conectado con el juego de quedar mi pasión por el juego y es un placer para él yo sé que fue una competición difícil para él en la Eurocopa pero tiene que saber lo ha dicho antes del partido y me va a decir otra vez ahora que no cambia nada la alegría de fútbol y de Real Madrid que Cristiano y le doy un abrazo ya no sé qué más decirle porque no sé ya me faltaría será comprarle un ramo de flores y mandárselo allá a donde sea que haya alquilado o comprado la casa pero si se ponen a repasar le ha besado los pies o sea que se entienda esto a Cristiano Maxime el futbolista más importante de la historia del club a Luka Modric que es probablemente el futbolista dentro del vestuario actualmente al que la afición más cariño le tenga al presidente don Florentino Pérez o sea es que les digo es un tipo tan inteligente que se ha metido en el bolsillo como le ha dado la gana absolutamente todo el mundo vean este otro que también me pareció sencillamente brutal hablando un poco de las ofertas que tenía además de la del Real Madrid ¿sabes allí o siempre pensaste que algún día llegaría el momento? No, no, no yo fue seguro que va a llegar mi momento para mí el Madrid fue la única opción yo tenía mucha oferta de otros clubes pero siempre decía la misma cosa que para mí cuando me voy a salir de París sé por el Real Madrid gracias por todo yo sé que soy un buen jugador que mucho equipo quería de mí pero no quería jugar a decir posible que me voy a ir en mi cabeza fue claro es el Real Madrid es mi sueño y mi próximo club va a ser el Real Madrid pero después del fútbol no sabes tú sabes puede pasar muchas cosas pero esta cosa fue clara me voy a jugar por el Real Madrid y mi próximo club va a ser el Real Madrid y hoy soy muy feliz de eso honestamente es loco es demasiado absurdo la grandeza o sea siempre lo hemos dicho de hecho una de las cosas que siempre comentábamos ha sido la grandeza que tiene el Real Madrid para los futbolistas que llegan y con esa personalidad yo creo que Kylian Mbappé es un ejemplo perfecto de esto me queda un último clip para los que están diciendo que iba a reventar el vestuario me gustaría que escucháramos este clip muchas gracias para mí me voy a jugar donde quiere el míster puedo jugar en las tres posiciones de arriba he jugado en París en las tres posiciones de arriba en la situación francesa también en las tres posiciones de arriba en Monaco también lo más importante es ser bien físicamente y mentalmente para ayudar al equipo donde me voy a jugar es un detalle bien para vosotros los periodistas tienen cosas de hablar pero para mí no es un debate yo quiero estar en el campo seguro pero pero dónde me voy a jugar no es una pregunta yo vi el míster este mañana y yo no hablamos de eso porque para mí me da igual no me importa me importa jugar y demostrar que puedo ayudar al Real Madrid uff como les estoy diciendo otro toquecito de atención a los periodistas les digo eso es un debate para ustedes para mí no existe ningún tipo de debate el hecho de dónde voy a jugar solo quiero estar dentro del campo y ayudar al bendito Real Madrid repasó su pasado con el Mónaco con el París con la selección en la que ha disputado partidos en todas las posiciones de la delantera es que como les digo este tipo acaba de meterse al bolsillo absolutamente todo el mundo si hay alguno de ustedes que tiene dudas todavía o que no se lo ha ganado todavía me gustaría definitivamente saberlo y mandarle una felicitación porque este tipo va sobrado de inteligencia ahora falta que evidentemente vaya sobrado de fútbol y absolutamente todo para reventarla dentro de los terrenos de juegos no me enredo mucho más espero que hayan disfrutado de este video ejercicio de grandeza absoluta al nivel de lo que es un Real Madrid de la vida déjame tu like suscripción a la Madrid gracias por acompañarme a por la 16 nos vemos en un próximo video chao gracias por ver el video